Con dos impactos de bala fue llevado al hospital San Vicente de Paul de esta ciudad un nacional haitiano solo identificado como Patricio. De acuerdo con la versión de allegados y de su esposa, este resultó herido mientras se encontraba jugando dominó en la calle Sánchez de esta ciudad. Dominó, solo el hombre venía aquí jugando, hablando, pero él no solo dijo nada. Él venía con alma y se lo dio un tiro, por nada. ¿Tenían problemas? No. No. Eso me filmo para casa. Eso dice, no, eso niña, la chiquita, no filmo aquí. Eso filmo aquí, eso primo a preguntar aquí. Eso darle un tiro. ¿Cómo que le llamaba? ¿Cuál es el nombre? El esposo mío. Ahá. Patricio. Pero un muchacho, aquí en la Sánchez, le dio un muchacho haitiano, no to, 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 y cuando dormimos, pero él yo viene y dije, ¿y por qué ustedes están mirando a mí así? Que le pague puñal así, no que le pague todo, nada más eso. ¿Cuánto disparo le hizo? Le dio dos, dos tiros, le dio un par de galletas, tapón, bueno, así. ¿Y un domino de galletas? Sí, un domino de galletas para la sangre ahí. ¿Por qué lo hizo? Para no. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.